Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye! Buenas noches, bienvenidos a Rejuntados, que hoy empezamos este lunes con todo lo que ha ocurrido el fin de semana y que nos lo trae de la mano de Nicolás. Nico, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Aquí estamos un día más. Un día más. Coméntame. Cuéntame, ¿esta foto de dónde es? Pues con trofeos blancos. La joyería Blanco, aparte, también tiene otra tienda que hace un trofeo y trae un trofeo, pero de todas las categorías, para todas las categorías deportivas. Y ahí vemos a Pepe Blanco con su hijo en el centro y con Jane, que es uno de los compañeros que están trabajando ahí. Pepe Blanco, que era vecino mío y amigo de mi padre de toda la vida, de toda la vida. Es uno de estas personas de Ceuta de siempre. Y madridista, que lo fue. Algo malo tenía que tener. Bueno, pues... Continuamos. Vamos a seguir. Y aquí tenemos la situación de fibromialgia de Ceuta. Sí, esto fue el viernes por la mañana, que hubo una concentración sobre el Día Internacional de la Fibromialgia. Como vemos, poquita gente asistieron. Ahí la portavoz decía que hay que ver que habían invitado a los políticos y no fue ningún político. Y bueno, pues hay que dar esa nota. Esto fue el plazo de la Constitución. Después, justamente, casi al lado, pues el homenaje a González Tabla. El 24 aniversario de su muerte, pues se celebró. Y ahí vemos a los veteranos de Regulares. González Tabla fue teniente coronel de Regulares. Todos los años se celebra este homenaje, que siempre es muy bonito, muy contenido. Eso, ahí vemos el grupo de Regulares. Fueron poquitos, según dijo el coronel, porque se estaban de maniobra. Y pues entre los asistentes que fueron, estos veteranos y algunos de otros mandos, pues estuvieron ahí en ese acto tan emotivo que se hace todos los años. Y ahí al final del Partido de la Fibromialgia, pero ahora que veo la foto y te he escuchado decirlo, sí es cierto que veo menos gente que otros mandos. Sí, 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 sí. Tanto personal como cuerpo militar. Ahí vemos, este año como novedad, estaba invitado una representación de la Legión, como infantería, y ahí está el gran y conocido el Cabo Pelayo, que es el cornetín de la Legión, que siempre va acompañando al coronel. Este es el arrepentado de todos los veteranos, ¿no? Eso es, bueno, veterano y no veterano. Sí, porque hay de todos, de todos. También está, bueno, hasta el coronel Mancho, que también fue a este acto tan emotivo. Y vemos, como te he comentado, el coronel de la Legión, que está invitado y su cornetín. Bueno, y este barco que no podía entrar, no sé qué le pasaba. ¿Dónde este barco? Este es el barco ruso, el que hemos tenido aquí. Y mira, tuvo que ser asistido. Yo desde la zona de González Tabla hasta ahí, pues, pues, hacer esta instantánea, que lo tuvieron que meter dos remolcadores. Que es una fragata, es muy pequeña, pero o el hombre se despistó un poco, no tengo ni idea. No conocería el puerto. Claro, y el hombre, pues, nada, ahí no sabía dónde entrar. Y después nos fuimos, por la noche nos fuimos a la cena del Ceuta, de los jugadores del Ceuta. Y se celebró en el albedrío. A la derecha vemos a José, que es el solitario. En el centro a uno de los jugadores, a Aitor. Y otro compañero que está trabajando en el albedrío. Aquí vemos el equipo, bueno, parte, porque fueron dos de la rama, con Pepe Gil, que está ahí en el centro. El que fue hasta ayer presidente del Ceuta. Ya hoy no, ya hoy ya pasa a otra directiva. Y nada, desearle lo mejor a estos jugadores. Y los que se queden con la nueva directiva, pues, desearle muchísima suerte. Que se quedaran todos, como siempre la defienden, como siempre la defienden ellos. Y aquí también, justamente en el albedrío, pues, me encontré a estos dos amigos. Pedro, que está de Policía Nacional en Estepona. Y a la derecha, pues, un Raúl Villarta, que es Policía Local. Dos buenos amigos, estaban tomando ahí una cervecita. Esto fue el sábado por la mañana. El interior del albedrío, sí. Eso es, pero esto no fue el mismo día. Esto fue el sábado por la mañana, a medida que Felipe Barriento, lo vemos en la foto, Felipe, pues, celebraba su 75 cumpleaños. Y mira lo bien que está. Muy bien rodeado. Está en su pincel, ahí con su mujer, con Loli, con sus nietos, con sus nietos y con sus niños. Ahí están todos en esta comida familiar. Nos vas a llegar a esa edad y también acompañado por la familia. Mira, fíjate que no faltó la estrella de Galicia, que está de moda, ¿eh? Sí, pues, está de moda y, bueno, a los que os gustan las cervecitas, pues, nada, disfrutad. Me gusta más el vino, me gusta más el vino. Yo soy de vino también. Yo también. Bueno, aquí vemos un primer plano para que vean ustedes mejor. Tiene Felipe, con Loli, con su mujer, con Pipe, su hijo y algunos otros hijos. Esto es un plano más cercano. Bueno, y después, las comuniones, Elena, la niña del jugador Garrido, Garrido, el portero del Ceuta, celebró su comunión en el Hotel Tri, en la cuarta planta, rodea de amigos. Ahí vemos a Garrido, muy elegante, con su esposa y con su niñita. ¿Con la relación a la comunión? Había hecho ella la comunión y estaba súper contenta porque había venido a... Estos son abuelos que viven en Ceuta, que los vemos aquí, por parte de madre, y abuelos por parte de padres que habían venido de Valencia. Ahí vemos a estos abuelitos con su niña, que estaba ahí súper, súper bona. Y se ve que está súper contenta. Y ahí vemos a invitados. Ahí vemos a Elena. Al fondo también vemos una fotografía de ella y un grupo de tíos y tías. Y después nos fuimos a otra reunión que se celebró en Don Manuel, aquí en la Gran Vía, en un restaurante. Y el grupo de animación se llevó a la niña y a sus invitados, pues se los llevó abajo, donde no molestaban y ahí estuvieron, pues, divirtiéndose. Como tú sabes, las comuniones, los niños comen poco, se toman lo que sea y ya se ponen a jugar. Y después, cuando iba a otra comunión, me fui a otra comunión, al secreto de Yuche, y al asador de los jardines, que había comuniones que tenía que hacerlas yo, y me encontré estos amigos que pasaban por el foso. Fíjate qué foto tan bonita ahí con ese oleaje que forma las turbinas que tienen las motos de agua. Sí, es preciso la foto con el fondo, se forma la escuma del mar ahí formada y la moto. Y como vemos, los chavales van muy bien, van con su chaleco, van todos, y van bien uniformados como deben de ir. Me gustaba contrastar la moto roja con el fondo verde. ¿Ha visto? Bueno, y estos son amigos que estaban también en una de las comuniones que estuve en el secreto de Yuche. Aquí vemos también a Ceci, y vemos también a esta mujer, a la derecha, que trabaja en el charlot con su niño, que lo vamos a ver después, que lo vemos aquí, con su niño. Este es el... Eso, Arón, Arón, que hizo la comunión el pasado sábado, y como hemos visto, lo celebró en el secreto de Yuche. Ahí vemos a la madre con su niño. Este ya lleva un rato jugando porque ya viene descamisado, sudando. Estaban todos ahí, que no vean. No, no, no. Y después aquí Arón también. Bueno, ya veo lo que estaban haciendo. En el colchón, en el colchón metido. Ahí saltando en la cama, bueno, ya decir, elástica, en este inflable. Eso es. Y aquí vemos también, esto ya en el asador de los jardines, vemos a la madre y al padre de Diego, que celebraron la comunión en el asador de los jardines. Y el niño no quería fotos. El niño lo que quería era jugar. También otro de los invitados, vemos ahí a Dayal con su familia, con los padres del niño. Y Dayal, pues, estaba invitado porque la madre, que es tan mujer, tan guapa, rubia, trabajó muchos años en la librería Crispy con Dayal. Y ahí, pues, como no lo fue, trató a su antiguo jefe. Bueno, pues, después, cuando ya me iba... ¿Son los rusos que sí que pudieron entrar al final? Eso es. Después, cuando ya me iba para coger el coche, pues, me encontré a estos rusitos, estos amigos, que ya son amigos de aquí, de nuestra ciudad, porque han venido muchas veces. No sé si este barco habrá llegado otra vez o no, pero barcos rusos han venido ya unos pocos. Sí, ya es parada habitual de los barcos rusos, de la marina rusa, y que dejan aquí un buen dinero. Y se sienten identificados con la ciudad porque ellos van a su bola y después que gastan mucho dinero, gracias a Dios, que hay ahí con ese fondo tan bonito del baluarte de los Mallorquines, con el fondo de Ceuta, y mira que bien. Y después, para terminar, pues, otra comunión que se celebró en el Hotel La Muralla. Lo vemos ahí en el jardín, que ha sido un show que esperaba. Y ahí, pues, vemos al animador también, con los pequeños, Joaquín, que canta por Rafael de A las Mil Maravillas. Y, nada, pues, mañana vendremos con más comuniones y con más fotos de la actualidad. Sí, porque en mayo es el mes de comuniones, ¿sabes? Pues sí, dice que hasta el 40 de mayo tampoco te quites el fallo, y es verdad, ¿eh? La semana pasada fue por ello que estuvo lloviendo. Esperemos que esta semana, y contando mañana, haga mejor día. Y esperando eso, lo dejamos hasta mañana. Nico, buenas noches. Hasta mañana, César, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!